Buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Gracias por tomarse un poco de su tiempo para aprender más sobre el compromiso de oración para los niños. Mi nombre es Candy Marbley. Me he encargado del Ministerio de Niños por 32 años en Estados Unidos, Japón y las Filipinas. Nací y me crié en un hogar cristiano. Siempre viví la fe ya que mi padre era un pastor. Él me instruyó en Cristo cuando tenía seis años y fui bautizada poco después. No era un hogar lleno de gracia y creo que eso fue lo que formó mi enfoque en el ministerio de los niños en estas últimas tres décadas. Quiero que los niños conozcan y entiendan lo valiosos que son cada uno de ellos para Jesús y que son bienvenidos en su reino. Yo tuve el privilegio de escuchar al Dr. Jared Kirk hablar de la palabra del Señor en 2010. Fue un poderoso mensaje y nos invitó a unirnos al compromiso de oración junto con él. Él decía, yo oraré por ustedes durante 30 días si ustedes hacen lo mismo por mí. Y alrededor de 500 personas lo hicieron ese día. Mi esposo y yo comenzamos a orar ese día experimentando su poder. Fue un cambio para nosotros y me di cuenta que cuando no estaba orando no tenía la misma oportunidad de bendecir a otros o compartir el mensaje del evangelio con otros en mi día a día. Así que incorporando eso en mi día a día durante tres años, estuve orando y pidiéndole al Señor que me mostrara qué quería que enseñara a los niños de la coral. Yo era directora de la coral de niños de nuestra iglesia para ese entonces en Mason, Ohio. Y me dio la visión de una tarjeta de oración para los niños. Esta tarjeta. Recuerdo levantarme del sofá junto a mi esposo y decirle, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que debería hablar con Jerry? Y me dice, creo que a Jerry le va a encantar. Así que llamé a Jerry y le dije lo que había pensado, poniendo las oraciones en un lenguaje sencillo para el entendimiento de los niños. Y me dijo, bien, reúna un grupo de educadores, ven conmigo y veremos lo que Dios hace. Cinco meses después teníamos esta tarjeta de oración y me pidieron escribir un libro para que los padres, educadores y pastores instruyen a los niños en la oración. Y este libro de aquí, el compromiso de oración para niños, ganó un premio como mejor libro de educación en 2015 por los premios de libros ilustrados. Y fui invitada al lanzamiento de este libro durante una conferencia en la ciudad de Nueva York en octubre del 2014. Y fue por eso que lo publicamos en el Ministerio Internacional donde había alrededor de mil líderes de todo el mundo. Y tuvimos la oportunidad de compartir brevemente con delegados africanos, la mayoría de ellos de Compassion International. Y no fue hasta un mes después que empecé a recibir solicitudes. Ellos me dijeron, esto en verdad funciona. Lo hemos probado en casa con nuestros hijos y queremos su permiso para traducir esos recursos y usarlos en nuestros ministerios. Y así comenzó el Ministerio del Compromiso Internacional de Oración para los Niños, que agradecemos alabando a Dios. Yo siempre digo que es un movimiento que Dios empezó dando una visión. A Él sea toda la gloria. Ahora estamos en más de 50 países y casi 4 millones de niños han aprendido con estos recursos. Confío en que en el tiempo que dediquemos a esto, sus corazones serán inspirados cuando vean el cambio que hace Dios en las mentes y corazones de nuestros niños en el mundo. Sus manos estarán equipadas con una simple pero poderosa oración. Y asumirán el reto de ser parte de este creciente movimiento de oración global. Comencemos orando. Padre en los cielos, yo te alabo y agradezco por el regalo de la oración. Agradezco tu gracia que nos convierte en tus amados hijos. Invito a tu Santo Espíritu a este momento. Y te pido que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones te sean aceptables. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta lo que dice el Dr. Albert Muller. No hay verdadera intimidad con Dios sin oración. Para ser honestos, hoy día en la iglesia evangélica la oración es una de las disciplinas espirituales más desafiantes y una de las más importantes por esta misma razón. Creo que no sólo en Estados Unidos, sino en muchas otras naciones del mundo, enfrentamos una crisis donde más del 60% de nuestros niños se alejan de la iglesia y de la fe. Entre la adolescencia y el adulto joven, cuando investigas y realizas encuestas, encuentras que sus experiencias con el cristianismo son vagas y Dios está ausente de su vida eclesiástica. Particularmente diría que es por una simple razón. Tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos a orar. El Salmo 78, versículos 3 y 4 dicen lo que hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos han contado. No lo encubriremos a nuestros hijos y contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, sus fortalezas y las maravillas que hizo. Los niños necesitan conocer el poder que les da la oración y necesitan saber que son escuchados en el reino del Señor. ¿Qué tienen estos niños en común? Si miras lo que tienen en sus manos estos pequeños de Filipinas, estas hermanitas de Etiopía, estas niñas de Pakistán, todos ellos son del compromiso de oración y agradecemos a cada uno de ellos, los cuales tienen su propia historia, la cual Dios está escribiendo para ellos. ¿Cómo podemos empoderar a nuestros niños? ¿Cómo podemos transformar nuestra ciudad, nuestro país o nuestro mundo? Simplemente enseñándolos a orar. Y quiero que imaginen conmigo qué podría hacer Dios a través de nuestros niños cada vez que oran por ellos mismos y por otros más. Creo que es algo muy poderoso. Miren este nuevo video, por favor. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, pues el reino de los cielos pertenece a esos que son como ellos. Con esto hizo de los niños el estandarte de la grandeza de su reino. El poder del compromiso de oración es un poderoso recurso para ministerios de niños en todo el mundo. En nuestros primeros cinco años hemos alcanzado 50 naciones, tocando a millones de niños, y seguimos creciendo. El compromiso de oración es una oración centrada en Cristo que evangeliza a los corazones de los niños, nutriendo y fortaleciendo su relación con el Padre celestial, que permite a los niños entender el valor de tener a Cristo en sus corazones y los reta a cumplir diariamente la gran comisión y el gran mandamiento. El compromiso de oración forma a los niños como discípulos y les enseña a multiplicarse. Una multitud de niños que oran se levanta, cruzando fronteras, naciones y culturas. La pureza en sus corazones les hace experimentar el amor transformador y eterno de Dios. Este amor une, transforma y compromete a otros para guiar en oración a los niños de Dios. El compromiso de oración, invitando a orar a los niños del mundo. ¿Por qué orar? Porque orar nos llena de fe. Hay un libro titulado ¿Cómo criar jóvenes de fe sólida por los doctores Powell y Clark del Instituto Teológico Holder? Muestra los resultados de por qué el 60% de los niños se alejan de la fe de la iglesia durante la adolescencia y sólo el 40% se queda con la fe. Y encontraron la razón número uno y es que el niño está rodeado de una comunidad intergeneracional de fe y sus padres los instruían en el camino de Jesucristo. La fe empodera porque conectamos al niño con quien tiene el poder. Mateo 28, 18, su declaración justo antes de la gran comisión dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando compartes este versículo con un niño, le haces saber que el Padre de los cielos, el Creador, quiere conectarse con él. Orar transforma. Le decimos a nuestros niños, escoge a tus amigos sabiamente, pero ¿por qué? Porque son con quienes compartirán nuestros niños. Mientras más tiempo pase el niño en presencia de Jesús, más se comporta como Jesús. Lleno con el fruto de su espíritu, entendiendo su carácter y transformándose en un conducto de gracia y amor para quienes lo rodean. Y por supuesto, orar y pasar el tiempo con Jesús nos lleva a una relación más íntima con él. Sabemos que hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios íntimamente. Y si le enseñamos a los niños a orar, tendrán esa relación íntima con el Señor, se convertirá en su mejor amigo y no abandonarán su fe. Vemos que el corazón de los niños es de Dios en versículos que hablan directamente al corazón de los pequeños en el Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 49, 16. He grabado tu nombre en la palma de mi mano. Jeremías 31, 3. Con amor eterno te he amado. Sofonías 3, 17. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. Estas son palabras de amor que todo niño debería escuchar. Jeremías 33, 3. Es una gran invitación a la oración. Ven a mí y te responderé. Y te enseñaré grandes cosas que desconocías. Vamos al Nuevo Testamento. Primero de Tesalonicenses 5, 17. Todos hemos oído estas palabras. Orad sin cesar. Romanos 12, 12. Donde dice que sean constantes en la oración. Y Mateo 18. Donde Jesús hace del reino de los cielos la gracia de los niños. Así que no puede haber duda en la mente de un niño de que Jesús quiere pasar el tiempo con él. Tu primera pregunta tal vez a qué es el compromiso de oración. Y básicamente es sobre la oración centrada en Cristo. Es todo sobre Jesús. ¿Por qué es tan importante que enseñemos a los niños a orar? Porque la mayoría de nuestras oraciones son egoístas y se centran en nosotros mismos. Pero cuando ponemos nuestro espíritu en nuestras oraciones, sus pensamientos, sus propósitos y sus deseos se convierten en nuestros pensamientos, nuestros propósitos y deseos. Y cuando enseñamos a un niño a orar, Dios le acogerá. Y si pueden estar seguros de algo es que sus plegarias serán respondidas. Como con los adultos, creo que el mayor ejercicio de fortalecimiento de la fe es experimentar el poder de una plegaria. Y cuando un niño experimenta eso, va a orar más. Va a orar más seguido. Y querrá estar involucrado con el compromiso de la oración con sus padres, con su pastor, sus maestros, sus hermanos, sus amigos. Y una de las mejores partes de mi trabajo es recibir historias de líderes en el mundo compartiendo cómo estos niños han experimentado el poder de una plegaria escuchada. Sé que ustedes experimentarán lo mismo en cuanto hagan el compromiso de la oración en sus ministerios. El compromiso de oración está estructurado en diez aspectos. Gracia, amor, misericordia, arrepentimiento, adoración, compromiso, dependencia, influencia, discipulado y autoridad. La oración es muy sencilla, pero es profunda como muchos líderes nos han dicho. Dice, querido padre, te agradezco por el regalo de tu salvador y por amarme como tu hijo. Ayúdame a amarte y a obedecerte. Permíteme servir a los demás como tú me enseñas. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi salvador. Te adoraré con todo mi corazón. Jesús, quiero seguirte como mi señor. Transformame de acuerdo a tu voluntad. Lléname con tu espíritu santo. Quiero conocer tus planes para mí. Hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia. Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su salvador, orando por el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Cuando inicies en el compromiso de oración, una de las primeras preguntas que hacen es, ¿cómo lo haces? ¿Haces toda la oración de una vez? ¿Cuándo presentas las relaciones del compromiso de oración? Responderemos estas preguntas al avanzar en el entrenamiento. Pero siempre en la primera semana hacemos esa oración juntos y todas las semanas, durante las siguientes 10 o 12, la sesión empezará con esa oración y se alentará a los niños a que lo hagan cada día. Cuando piensas en la línea del compromiso. Jesús, quiero seguirte como mi señor. Transformame de acuerdo a tu voluntad. Eso es rendición total y absoluta a su poder. Incluso para los adultos es un desafío y pueden imaginar lo que Dios está haciendo y la sonrisa en su rostro cuando millones de niños en todo el mundo están orando. Nos emociona estar en muchas regiones difíciles del mundo con el mensaje del evangelio y con la herramienta de la oración. Pakistán es uno de ellos. Como pueden ver, miles se reunieron con sus proyectos del compromiso de oración en las aldeas de Okara, Pakistán, para orar y para adorar juntos. Recientemente nos hemos asociado con Matthew and Friends, lo que sería una combinación del superlibro de CBN, el libro de vida de One Hope y el compromiso de oración para llegar a 600 mil niños en Pakistán desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019. Así que creemos que tenemos abundantes frutos en ese ministerio. Orar es la llave maestra es uno de los más dulces testimonios que he recibido de un líder de Nigeria. Este joven dice, nuestro hogar solía ser un hogar de oración. Solían cantar todo el tiempo oraciones de la llave maestra, pero tuvieron que dejar de orar y eso rompió su corazón. Dijo que fue a su habitación y le pidió a Dios que influyera a sus padres. Al siguiente día en la escuela dominical recibió la tarjeta de oración y tomó dos extras para sus hermanos y llegó a casa para mostrarles lo que aprendió. Así que los tres decidieron reunirse y orar unos por otros y por sus padres a la misma hora cada día. Después de unas semanas informó Dios escuchó nuestras oraciones del compromiso. Estamos orando en casa, somos una familia feliz y lo que hemos visto una y otra vez es el pasaje de Malaquías, donde Dios volvió el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres y fue algo muy lindo y especial de ver. Tuve la oportunidad de estar en Togo, en África Occidental, donde vinieron miles de niños de las aldeas cercanas e hicieron largas filas para recibir el compromiso de oración y el libro de historietas de las historias de Jesús y vimos derramarse el Espíritu de Dios sobre esa nación. Nuestro líder continental es de Togo, en África Occidental. Esto es en la India. El compromiso de oración cree en asociarse con los niños, así que no solo los ven como el objeto de su misión, sino como compañeros de misión. En India vemos a este jovencito, enseñarles a los niños más pequeños algunos temas y lecciones del compromiso de oración. Dios usa a estos chicos de forma poderosa. En Togo tenemos una niña de 10 años que lidera un ministerio de oración dentro de una prisión, de una prisión de jóvenes, donde comparte el evangelio los domingos por la mañana con aquellos que no vienen a la iglesia, sentados en una calle de Togo. Sabemos que Dios usa a los niños de forma poderosa. Aquí tenemos a un niño muy especial en esta fotografía. Su nombre es Alexander, es el de la camiseta azul. Él acudió a uno de nuestros entrenamientos en Lawrence, Massachusetts, de 3 horas. Yo tenía 80 pastores, líderes, algunos empresarios y había 10 niños porque no había guarderías. Pero este jovencito de 11 años vino a mí después del entrenamiento y dice, Candy, muchas gracias por lo que estás compartiendo. Dios está en mi corazón e iniciaré un grupo de compromiso de oración. Diez días después recibo un video de este jovencito. Candy, hemos empezado. Tenían 10 niños y todos sostenían sus herramientas. Pero justo hace un mes, quizás hace tres meses, él me escribió y me dijo, adivina, hemos crecido y somos 19 porque cada uno de nosotros invitó a alguien que no conocía a Jesús, alguien que no va a la iglesia. Y en el primer día, tres de ellos oraron. Y estaba tan emocionado y tan orgulloso y sabemos que Dios usa a estos niños. Hi, my name is Alexander Naterino. I was just a normal kid that went to church to worship God. One day, my mom took me to a training and I met Candy. She talked about her subgroups and how it sounded so much fun. Maybe I thought I could do it and invite some of my friends. We talked to Candy and she helped me with the books for the subgroup. My mom told all her friends and they brought their kids. At first, it was a small group of 10 kids. But then I invited two of my neighbors and my friends invited their friends and it became a group of 19. The visitors started praying on the first day. Now, we're working on a play for one of our services at church. Thank you, Candy. God bless you. I'm gonna do it again. Thank you, Jesus. Sure. I'm gonna do it again. And before, I'm gonna do it again. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next day. I'm gonna do it again. en Kids, buscan la barra del menú y hacen clic en Tools, encontrarán todos los recursos en todos los idiomas disponibles para descargarse de manera gratuita. También, si hacen clic en Training, encontrarán otros videos. Tenemos el libro y el libro nos lleva por los 10 temas y está lleno de todo tipo de actividades como juegos basados en el contenido de la Biblia, hojas de trabajo y un rap para dejar al niño expresar su creatividad. También tenemos la versión de cómic y debido a la cantidad que se nos pide, este es más costoso de imprimir, podemos imprimir este otro por volúmenes. Es un folleto de 24 páginas que guía a los niños por estos 10 temas. Este es uno de los recursos más usados porque es el más económico, la tarjeta de oración. Y detrás de la tarjeta está la parábola de la oveja perdida, la cual corresponde a una historia y a un versículo memorizable. Esta tarjeta es la herramienta más usada por los niños para compartir su fe e invitar a otros niños al compromiso de oración con ellos. Tenemos otro nuevo recurso y hablaremos de Go 2020 al final de este tiempo juntos. Este es un marca libros que tiene las oraciones en uno de sus lados y siete pasos de acciones para promover la fe con los demás. Tenemos un libro para colorear y las hojas para colorear pueden descargarlas gratis, pero en nuestra nueva tercera edición las páginas para colorear están en la parte trasera del libro y pueden fotocopiarla o hacer tanto como necesiten. Todos comienzan con gracia, para la cual necesitamos una profunda comprensión de la gracia de Dios para transmitir su amor y gracia con otros. Escogí la parábola de la oveja perdida porque es un hermoso ejemplo de cómo Jesús nos busca. La frase de la oración es, querido padre, te agradezco por el regalo de tu salvador y por amarme como tu hijo. Hay hermosas ilustraciones para cada historia de la Biblia por Luke Flowers y su correspondiente versículo memorizable y déjenme decirles que este es el favorito de los niños entre los 10 temas. Se toman el reto de memorizarlos y guardar la palabra de Dios en sus corazones, por lo que parte del compromiso de oración es no sólo llevar a los niños a la oración, sino también ayudarlos a entender la importancia de llevar la palabra de Dios en sus corazones. Queremos que los niños no sólo sean observadores, sino que participen. A menudo es mucho mejor si les permitimos actuar la historia. Esto les ayudará a entender de una manera más profunda. Hablaremos de un modelo que les permitirá a los niños repetir esas historias a sus amigos y a sus familiares. Queremos que usen su imaginación. Es así como a Jesús le gustaba contar historias. Él quería que todos usarán su imaginación y los niños tienen una gran imaginación. Así que cuando ellos ven estas historias, ellos hacen preguntas que conectan sus sentidos. ¿Puedo oler el pasto fresco? ¿Qué se siente estar en los brazos de Jesús? O escucharles susurrar, te amo. Les llevamos de observar a participar. Me gustaría que vieran el siguiente video de un minuto de duración. Es de un precioso jovencito que conocí en Jordania. Es un niño refugiado iramí. Por favor, véanlo. El plato de hueso por el Él es uno de los muchos niños que recibieron a Jesús después de esa primera historia de gracia. Vemos que muchos vienen a conocer a Cristo a través de la lección de gracia y la lección del arrepentimiento. El siguiente tema o atributo de carácter es el amor. Y queremos que los niños entiendan cómo amar y obedecer van de la mano. Y para ello tenemos la historia de Abraham y el versículo memorizable es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como se imaginarán, estas son las oraciones que Jesús quiere que oremos. Y Él está orando estas oraciones a través de los niños. Y ellos van a experimentar o están experimentando la respuesta a esas oraciones. Jesús dice en Juan 14, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ese es el reto que tienen estos niños. Luego la misericordia. Permíteme servir a los demás como tú me enseñas. Así que en realidad están orando con estos dos grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Un concepto simple, pero aún es un desafío inclusive para los adultos. Mi mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ellos aman la historia del buen samaritano. Permítanles de nuevo actuarla. ¿Cómo se siente ser el héroe de la historia? ¿O el que ha sido golpeado? ¿O el chico malo? Y esto dará oportunidad a los niños de tener un mejor entendimiento de qué es la misericordia. Amar incondicionalmente y amar con sacrificio. Luego el arrepentimiento tan crucialmente importante. Cuando escogimos esta historia del sirviente despiadado. Hay una gran advertencia en esta historia. Dice que si tú no perdonas a otros, Jesús no te perdonará. Y es sumamente importante entender que además de comprender nuestra necesidad de pedir perdón, debemos entender el gran requisito que Dios nos ha impuesto. Perdonar a otros. Incluso en nuestra iglesia, ¿cuántos de nosotros no guardamos rencor por alguna cosa mínima? Pero si le enseñamos a los niños a soltar y permitir que el Espíritu de Dios perdone a través de ellos, entonces esto se convertirá en su forma de vida, se convertirá en un hábito diario. Y es que no perdonar no solo enferma el espíritu, sino que causa enfermedades físicas. Hay doctores y abogados que testifican de esto. Es sumamente importante. Dice, te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi salvador. Si solo vemos el dolor y la ofensa de los otros, no nos daremos cuenta de cómo fallamos ante Cristo. Y luego la adoración. Después de haber sido perdonados, queremos adorar y agradecer a Jesús. Y la oración dice, te adoraré con todo mi corazón. Y aquí es donde presentamos el vivir en adoración. Lo cual es más que solo cantar los domingos por la mañana. Es obedecer a Dios y amar a otros y orar por otros. Y compartir el mensaje de salvación con otros. Esto es vivir en adoración. Me gusta el Salmo 145 y me gustaría alentarnos a presentarlo al enseñar esta lección que dice, Grande es el Señor, digno de alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaremos. Hermoso pasaje. El compromiso es el eje del compromiso de oración. Jesús, quiero seguirte como mi Señor. Transformame de acuerdo a tu voluntad. Una oración muy desafiante para nosotros. Tanto niños como adultos. Es una oración de completa rendición a Jesús. Lucas 9.23 Y decía a todos, Quien quiera ser mi discípulo, miéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No queremos suavizar el camino de Cristo o el camino de la fe. A los niños les gusta que confíen en ellos y les gustan los desafíos. Y cuando piensas en cómo Jesús ministró a las personas cuando sirvió en esta tierra, Él los comprometió, les hizo preguntas, mostró misericordia, ofreció perdón. Pero siempre había un reto que requería ser un seguidor de Jesucristo. Por eso queremos asegurarnos de que entienden eso. ¿Por qué escogió Pedro? Porque Pedro no era perfecto. Y queremos que sepan y entiendan que vamos a cometer errores, que vamos a fallar. Y Dios usa y escoge a personas imperfectas para construir su reino y cumplir su eterno propósito. Pendencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Orarnos cerca al cielo de forma natural, porque el poder y la presencia del Espíritu Santo son nuestras si las pedimos. Me encanta un pasaje de Romanos 8, donde habla de que el Espíritu intercede por nosotros, lamentándose. Y los niños necesitan saber que aun si hay algún desafío tan grande que no tenemos las palabras para orar, Jesús está orando por nosotros. Y una cosa más, cuando niña, nunca me sentí suficientemente buena para ir al cielo. Cada día oraba la oración del pecador. Todos los días le pedía a Dios que viniera a mi corazón. Por eso me gusta ese versículo de Romanos 8, que dice que su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que pertenecemos a Él, que somos sus hijos. Por eso quiero que los niños se sientan reconfortados y seguros de que Jesús vive en ellos y que hace grandes obras a través de ellos. Tenemos la influencia. Este es el corazón del movimiento Ventana 4 a 14. Hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia. Hasta hoy le hemos pedido a Dios que haga algo en nosotros y ahora le estamos pidiendo que haga algo con los demás a través de nosotros. Queremos que Dios trabaje en nosotros para lograr sus propósitos. Queremos ser usados por Él. Y conocemos la dicha que viene de servir a Jesús. Es la razón por la cual estamos en su ministerio. Y cuando le damos a los niños la oportunidad de experimentarlo, esa emoción sobrenatural que viene de escuchar la voz de Dios, de servirle, se convertirán en seguidores comprometidos de por vida. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el versículo memorizable. Sabemos que en Mateo 18 Jesús hizo a los niños la referencia para la grandeza en su reino. Decía, si no te vuelves como un niño, no entrarás al reino de los cielos. De nuevo, le da gran importancia a los niños. Y ahora tenemos al discipulado. Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador. Encontramos que Dios usa a los niños poderosamente en sus escuelas, en sus hogares y en sus comunidades, porque son muy abiertos. Y cuando encuentran a Jesús, estarán muy emocionados de compartirlo con todos. Y generalmente con quien primero van a compartir es con mamá y papá. A menudo recibo historias de nuestros líderes diciendo, wow, los padres vienen y nos preguntan por qué nuestros niños están diferentes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? Y ellos dicen, vengan a nuestro grupo, vengan a nuestra iglesia y descúbranlo. Y muchas veces es de la semilla que plantan esos niños que la familia entera encuentra a Jesús. Hay una historia especial de un joven de secundaria de un país con restricciones. Le pedían orar a un Dios falso para sanar a su hermana que estaba muriendo en el hospital. Pero recibió la tarjeta de la oración y oró a Jesús. Y Jesús anó a su hermana. Y dijo, quiero que todos conozcan a mi Dios. Compartí esta tarjeta a todos mis compañeros del colegio. Y ese feroz coraje no fue más que el corazón de Cristo para que todos sepan de Él y vivan una relación llena de amor con Él. Ahora vemos a niños haciendo esto en todo el mundo. Finalmente, la autoridad. Orar con el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Me encanta la historia del ciego Bartimeo. Los niños pueden comprender el ser ignorados o acallados o que les griten o los pisopeen. Y aún así, Jesús, entre toda esa multitud, escucha sus palabras. Escucha a Bartimeo y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres? Y la oración de Bartimeo fue simple y corta. Jesús, quiero ver. Y sabemos que Jesús escuchó y respondió a su plegaria. Una oración no debe ser larga, no debe ser perfecta para que Dios escuche y responda. La oración nos invita a la introspección y nos transforma para ser más como Cristo. Nos invita a aspirar a tener una relación amorosa con Él. Nos invita a expandir nuestras oraciones por otros, especialmente en el compromiso de oración. Pasaremos a desglosar una lección del compromiso de oración juntos. Hemos tratado de hacerlas divertidas. Está muy completo. Cada lección tiene 10 actividades. Puedes decirlo, encontrarlo, sentirlo. Hay una oración de palomitas de maíz. Hay momentos para hablarlo y para aplicarlo. En hazlo. Hay historias para escúchalo. Hay hojas de trabajo para escríbelo. Juegos basados en temas de la Biblia. Y luego cántalos en rap, lo que les permite a los niños expresarse de forma creativa. Y les digo que la oración de palomitas de maíz, el rap y los juegos son las favoritas. Bien, así que empezaremos con la influencia. Hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia. Querrán que los niños recuerden la oración. Recuerden que previamente, en la semana 1, se explicará en la introducción por qué orar es importante. De la semana 2 a la semana 11 se verán cada uno de los temas del libro. Y en la semana 12 habrá una celebración permitiéndole a los niños compartir cómo han aprendido los pasajes. Y se les dará un certificado de culminación y lo que deseen ustedes para celebrar sus logros. ¿Puedes decirlo? De nuevo, solo necesitan algunas herramientas sencillas para enseñar a los niños a memorizarlos. Y sé que ustedes son líderes experimentados y tienen grandes ideas. Ya sea usar un rompecabezas, donde cada pieza es una palabra y cuando lo unifican todo, forma un versículo completo. O lo tienen escrito en la pizarra, borran algunas palabras y los niños deben completarla. Cualquier forma que les sea efectiva, úsenla. También tenemos ideas en el libro. La segunda parte, ¿puedes encontrarlo? Esta es una búsqueda veloz en las escrituras. Ellos deberán buscar los pasajes. Y quien encuentre el pasaje primero se pondrá de pie y lo leerá. Por ejemplo, para la influencia tenemos a Jesús bendiciendo a los niños en Mateo 19, del 3 hasta el 15. Y hay un pasaje similar en Lucas 18. Esta es una oportunidad para que los niños profundicen en la palabra de Dios y entiendan más sobre un tema en particular. Si tienen un grupo, denle estos versículos y que la primera persona que lo encuentre se ponga de pie para leerlo. Esta es una simple demostración de cómo lo harías en un salón de clases. Luego, ¿puedes sentirlo? Esta es una zona libre de juicios. Un momento para que los niños hagan cualquier pregunta o hablen de sus problemas. Era hija de un pastor. No se suponía que hiciéramos preguntas. Debíamos tener todas las respuestas. Aún en mi situación privilegiada, batallaba con montones de dudas y temor e inseguridad. Pero siempre debía verme perfecta por fuera. Así que si los hijos de los pastores batallan, creo que todos los niños en verdad necesitan ser nutridos en su entendimiento de la fe. Poder expresar sus dudas y que se les permita hacer preguntas. No tienen que usar estas mismas preguntas. Puede que los niños sean muy abiertos con ustedes. Para mí, creo que mientras más vulnerables somos con los niños, mejor podemos compartir nuestros problemas y nuestras experiencias personales y ellos se sentirán más seguros de abrirse con nosotros. Y después las oraciones de palomitas de maíz. Muchos me preguntan, ¿qué es eso? Y es algo muy divertido. Es una oportunidad para que los niños aprendan cómo orar en conjunto. Sientan comodidad al orar en conjunto. Si se fijan en la primera lección del libro, hay una lección de prueba. Verán los nombres de Dios. Y los niños podrán gritar los nombres de Dios o gritar sus atributos. Si tan solo les permiten poder hacer estas cosas, el Espíritu se expresará a través de ellos. Muchas veces eso guía oraciones más largas. Y podrían empezar con, Padre, al entrar en tu presencia, deseamos alabarte. Recibe nuestras pequeñas oraciones como regalos de adoración. Y luego que todos comiencen a gritar, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Alfa y Omega. Y permitan a los niños unirse y se mostrarán muy emocionados. Tuve un profesor en Nueva Indaterra que me decía, Candy, esa es la parte que más nos preocupa. Pero es la parte favorita de los niños. Y para la segunda semana dijo, los líderes lloraban porque los padres venían y decían, ¿qué les están enseñando a los niños? Nunca habíamos escuchado a nuestros niños orar de esta manera. Esos son los testimonios que queremos escuchar. Luego, háblalo. Esto es solo para dar paso a la discusión. De nuevo, no tienen que usar estos. Pueden usar cualquier idea que salga de los niños. Lo que sea que Dios ponga en sus corazones. Pero la idea es hacer que los niños entiendan profundamente cada tema. Puedes oírlo, donde compartirás una historia. Aquí es donde jugamos un juego llamado, el juego de Cuéntalo de Nuevo. Tuve la bendición de conocer a Gary Strattler, The Kids Around the World, en una conferencia de GACX. Si vas a nuestro sitio web y haces clic en Tools y vas hacia abajo, encontrarás todos los modelos de historias de Gary. Es un gran contador de historias. Así que para Puedes Oírlo, les alentamos a que puedan leer las historias que están en los libros. Los niños adoran actuar y dramatizarlas. Y la dinámica sería algo así. Los padres traían a sus hijos para conocer a Jesús. Querían que Él los bendijera. Los discípulos se sintieron indignados y alzaron sus manos alto. No molesten al maestro. Pero Jesús reprendió a los discípulos y dijo, Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a menos que tú te vuelvas como un niño, no entrarás. Y les dio la bienvenida a los niños en sus brazos. Y los bendijo. Me encanta esa historia porque, A, es fácil de contar, y B, probablemente la primera persona a quien los niños le contarán esta historia será a sus padres y a sus amigos. ¿Cuántas veces han caminado por el pasillo de la iglesia y escuchan a los padres preguntar, ¿Qué aprendiste hoy? Ellos solo se encogen de hombros. No lo sé. Así que al enseñarles cómo contar una historia, se convertirán en mensajeros instantáneamente. Creo que esta es una historia muy poderosa porque nosotros como adultos debemos defender a los niños. Y cuando piensas en quién se interpuso para que los niños no fuesen bendecidos por Jesús, eran líderes del ministerio. Y muchas más veces que no. Tenemos líderes que no creen que los niños pueden ser instrumentos de gracia, verdad y justicia, que no pueden ser discípulos de quienes los rodean. Así que sean defensores de nuestros pequeñitos, a quienes Dios les ha confiado. Luego, puedes hacerlo. Este es un punto de acción, de aplicación. Los niños tienen que elegir uno o dos de estos puntos y aplicarlos para la siguiente semana. Parte del compromiso de oración es sobre responsabilidad. Estoy orando por ti cada día y tú haces lo mismo por mí. O sobre aplicar lo que escuchan o compartir alguna parte del tema de una lección que hayan tenido con alguien más. En todo de África Occidental y muchas otras naciones de África, después de que los chicos recibieron alguna lección en particular, eso es parte de una acción evangélica. Un adulto con un grupo de niños va a alguna comunidad y comparten el evangelio. Es una acción muy, muy poderosa. Luego, juégalo. Los juegos de DJ, como ven, son muy divertidos. Y luego tenemos el rap, que los niños adoran. Y en alguno de los grupos, algún alma valiente se atreverá a liderar este rap. Y es una forma de dejar que los niños expresen su creatividad. Quiero ser tu agente de verdad. Quiero hablar tus palabras de gracia. Eso sería el líder. Y los otros niños gritarían, yo quiero, yo quiero. Verás que hay mucha energía cuando dejas que los niños hagan esto. Y tal vez ellos quieran escribir sus propias letras, pero lo más importante es dejar que se diviertan y disfruten esta lección. Boris Newsom le dio a nuestro ministerio una grabación profesional de nuestras oraciones en forma musical. Y viene en dos partes. La canción del compromiso de oración de los niños, parte uno y parte dos. Ambas son maravillosas y están disponibles en iTunes. Lo cual es un gasto, pero si vas a nuestras herramientas, como expliqué anteriormente, en la barra de menú podrás descargar gratis estas canciones. Y nos encantaría mostrárselas. Son melodías muy pegajosas y tengo videos de niños en todo el mundo interpretándolas para sus iglesias. Gracias por amarme y hacerme en honor de tus hijos. Ayúdame de ser de Dios. Ayúdame a amar igual que tú. Gracias por amarme y hacerme en honor de tus hijos. Ayúdame de ser de Dios. Ayúdame a amar igual que tú. Perdóname a amar igual que tú. Con todo el corazón te alabo, con todo el corazón te alabo, amén, amén. Jesús, yo quiero seguirte como mi Señor, cámbiame como tú quieras y lléname con tu Espíritu, hazme un instrumento de tu gracia, verdad y justicia. Úsame para tu gloria y ayudar a que otros te sigan, úsame para tu gloria y ayudar a que otros te sigan. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Como dice nuestro fundador Jerry Kirk, no se trata de hacerlo solos, sino de seguir a Jesús juntos. Y celebramos a los niños siguiendo a Jesús juntos en la República Dominicana, en la India, en Pakistán y en más de 50 países más alrededor del mundo. El compromiso de oración simplemente prepara a los niños para ser fuertes en el Señor. Les prepara para vestirse con toda la armadura de Dios para que puedan resistirse al maligno que busca matar y destruir. Pablo escribió, tomen el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu. En toda ocasión, en todo tipo de oraciones y peticiones, estén alertas y oren siempre. Queremos que nuestros niños estén preparados para toda batalla. Queremos que sus pies estén calzados con la preparación del Evangelio de paz. Y que cada vez que los niños oren esta oración, dejen la huella del Evangelio en sus corazones. Queremos que tengan el escudo de la fe para resistir esos dardos ardientes. Y sabemos como padres, como maestros y como líderes, que intentamos proteger a nuestros niños de todo daño. Pero se enfrentarán a batallas y deben estar preparados para enfrentar esas batallas. Les queremos vestidos con la armadura de Cristo. Les queremos ataviados en su rectitud para que puedan permanecer firmes y declarar con inquebrantable fe. Se me han dado todas las bendiciones espirituales. Dios me ha adoptado como su hijo. Me ha creado como su obra maestra, preparado para hacer buenas obras. Estoy muy agradecida de que hayan llegado hasta aquí con el entrenamiento. Tenemos un segmento más para ver. Bienvenidos a nuestra sección final, desafiar. Solo quiero que repasemos de nuevo. Nuestra pasión es nuestra misión guiar a los niños y a los adultos a seguir a Jesús a través del compromiso de oración. Ahora imaginen su iglesia llena de niños que oran, sus hogares llenos de oración. Piensen en ese poder. Eso es lo que está desatando Dios alrededor del mundo. Eso es lo que celebramos. Es una herramienta sencilla que enseña a los niños a pedir la voluntad de Dios para sí mismos y para los demás. Los prepara para ser misioneros, para estar en la misión de Dios. Y les prepara para permitir al Espíritu de Dios realizar sus oraciones a través de cada uno de ellos. Así que la pregunta que tenemos es, ¿cómo puede tu vida usarse en este movimiento? Y eso es simplemente una oración. Le preguntas a Jesús, ¿sabes? ¿Cómo me estás guiando? Guíame, Señor Jesús. ¿Cómo quieres que use esto en tu ministerio? Acláralo para mí y lo hará. Y puedes unirte al movimiento comenzando a realizar la oración tú mismo por 10 días. Para mí, esa es la cantidad de tiempo que tardé en experimentar el poder de esa oración. Y me cambió permanentemente. Me cambió la vida. Y después, orarla en casa y convertirla en un estudio bíblico para usar con tus hijos. Un tema por semana. Hay una actividad para cada día de la semana. Y después, en tu iglesia, puedes ser parte de tu escuela dominical, tu programa de mitad de semana o tu escuela parroquial de verano. Y se ve en el modelo eclesiástico a los niños agrandando sus iglesias locales. Y escuchan del compromiso de oración a través de sus amigos. Comienzan a asistir a la escuela dominical. Asisten las 10 a 12 semanas completas. Y después invitan a sus padres o a sus tíos y tías o a sus amigos a hacer parte de ello. Inclusive en países restrictivos, los niños pueden compartir porque es su propia historia personal. Es la historia que Jesús escribe a través de ellos. Dios nos ha dado la visión para hacerlo accesible a todos los niños del mundo. Y no sabíamos cómo lo haría, pero ha revelado su plan perfecto. Dice, hagan sus planes, yo ordenaré sus pasos. Y una por una nos ha traído asociaciones con ministerios maravillosos. Como Jesus Film Project, Compassion International, Ventana 414, Every Home for Christ. Con Bíblica hemos creado una herramienta que es como un pampleto con Every Home for Christ. Con la historia de la oveja perdida, Gracia. Da el mensaje de la salvación con claridad y se utilizará para llegar a niños en todo el mundo. Con la visión de alcanzar a todo niño con el Evangelio, cada hogar para Jesús. Quiero compartir con ustedes un video sobre Gipti, que vive en Togo, África del Oeste. Bienvenidos a todos los niños en Togo, África del Oeste. ¡Veja con venta! ¡Jesús sauve los hombres! ¡Jesús sauve la gente! ¡Veja con mucho de los mayores! ¡Veja con mucho! ¡Veja ¡Veja con mucho! ¡Amen! ¡Gracias! 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 la palabra de Dios, y nos utilizamos de proyectos de filmos de Jesús, de filmos chrétiens, para les explicar la palabra de Dios. Plusieurs enfants donnent leur vie a Jesús. Les jeunes, les personas que se encuentran en el que nosotros donnent leur vie a Jesús. Les jeunes, les personas que se encuentran en el que nosotros donnent leur vie a Jesús. Amén. Kitty es un ejemplo maravilloso de cómo usa Dios a los niños para construir su reino. Ese es el corazón del Ministerio del Compromiso de Oración. Verán en nuestros datos destacados los países en los que nos encontramos actualmente, que se actualizan frecuentemente. Pueden hallarnos en nuestro sitio web y también hay un desglose de los idiomas. El material en los idiomas que están disponibles puede descargarse de forma gratuita. Nos emociona mucho ser parte de Go 2020. Es un gran movimiento sin precedentes para ver a 100 millones de creyentes orando y compartiendo su fe con un millón de personas alrededor del mundo. Y creemos que la mitad de ese número serán niños y jóvenes. Imaginen conmigo a 50 millones de niños de todo el mundo orando y compartiendo su fe. Ha sido fantástico estar con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho. Sepan que estamos aquí para servirles. Pueden escribirme un e-mail con cualquier pregunta que tengan. Candy arroba theprayercovenant.org Amamos las historias. Amamos las fotos para ver lo que Dios está haciendo a través de sus ministerios alrededor del mundo. Quisiera concluir con un par de testimonios de líderes de Nueva Inglaterra donde yo vivo. Dicen, el compromiso de oración es bastante simple y directo. Toma conceptos grandes como la gracia y el compromiso y los hace comprensibles para los niños. Personalmente he disfrutado el ver a los niños conectar el concepto al juego en el tiempo para compartir. No tenía idea de que los niños podían hacer oraciones palomitas de maíz con tal profundidad y seriedad. Un niño en esa clase dijo, siento que me acerco más y más a Dios siempre que hago esta oración. Y de eso se trata todo esto. Preparar a esta generación para ser fieles seguidores de Jesús. Dios les bendiga y gracias. Es hora de Juegalo. En nuestros juegos Game Life, los juegos traen la Biblia a la vida. El juego para la gracia lleva el nombre de pastor y oveja. En el panfleto explicamos paso a paso exactamente cómo jugar. Pero queremos dar un breve resumen del juego para que tengan una idea de qué es lo que harán. Oveja y pastor se juega de forma similar a roba el tocino. Pero en lugar de robar el tocino, los niños tratarán de entrar y rescatar una oveja. Pero la oveja tiene un lobo que la vigila. Y en el último turno, entonces tenemos un pastor. Y este pastor gritará, lobo, márchate. Ovejas, regresen. Esta es una forma divertida para que niños y niñas experimenten la conexión verdadera de que el buen pastor siempre se asegura de que todas sus ovejas regresen a casa. Muy bien, es hora de Juegalo de nuevo. Esta vez, nuestra lección a Game Life sobre el amor se llama No mires atrás. Los niños se tomarán de las manos haciendo un gran círculo y entonces habrá una cola en la espalda de cada jugador. Un pedazo de tela insertado en los shorts o pantalones del jugador de enfrente y los niños tendrán que correr en círculo y tomar la cola del jugador que tengan enfrente. Si miran atrás, estarán en líos porque van a desacelerar. Es importante mirar hacia el frente. Eso ayudará a los niños a recordar y experimentar la conexión verdadera de que Abraham no podía mirar hacia atrás y mirar lo que dejó ahí. Tenía que ir hacia adelante a la promesa que Dios le había hecho y a la que había obedecido. Muy bien, es hora otra vez. Es hora de Juegalo en donde los juegos traen la Biblia a la vida. El juego para la Misericordia se llama La Copa Sin Fin. Es un juego de relevos de agua. Habrá dos filas. Cada jugador tendrá un pequeño vaso plástico. El primer jugador tomará su vaso y lo llenará con agua y se lo pasará al siguiente jugador y este se lo pasará al siguiente hasta llegar al final de la fila. Entonces habrá un balde al final y cuando el jugador del final vacíe su vaso, gritará, necesito más agua. El jugador del principio entonces llenará su vaso y seguirá pasándolo hacia el final de la fila. La conexión verdadera de este juego en particular es que nunca podemos dar más de lo que Dios da cuando se trata de Misericordia. Mientras más damos de nosotros, entonces más nos da Dios. Así que es una muy buena forma de recordar la Misericordia. Es hora de Juegalo. Para la lección del arrepentimiento. ¿Cómo enseñamos el arrepentimiento a los niños con un juego? Dios nos ha dado una gran ilustración para este juego en particular. Se llama Luz Roja, Luz Verde. Quizás lo conozcan, pero en el juego Luz Roja, Luz Verde, cuando el árbitro dice Luz Verde, los jugadores pueden correr. Cuando el árbitro dice Luz Roja, los jugadores deben detenerse. Pero si no pueden parar, si se caen o se intentan seguir corriendo, entonces deben detenerse, dar la vuelta, volver al principio y comenzar de nuevo. La conexión verdadera de este juego, ya se habrán dado cuenta, es el arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos algo mal, debemos parar, dar la vuelta y volver al inicio para comenzar de nuevo. Esto es una forma divertida de enseñar una lección sobre el arrepentimiento. Juguemos. El juego para la adoración se llama Mi canción favorita. Es un poco diferente a los otros juegos que hemos jugado hasta ahora. La meta es permitir a los niños y niñas crear sus propios movimientos para un canto de adoración. Se dividirán en dos grupos y cada grupo tendrá su propia canción. Y cada grupo inventará sus propios movimientos para su canción de adoración. Al final, cada grupo se presentará ante el otro. Y entonces le pedirán a los niños que voten por la canción de adoración que todos querrán hacer juntos. Esto hace que los niños y niñas se detengan a considerar cuál canción, cuál adoración, cuál oración es su canción favorita. Es una forma grandiosa de que los niños y las niñas experimenten la adoración, ya que aprenderán a alabar a Dios a través de movimientos experienciales. Y en sus mentes comienzan a meditar sobre cuál canción de adoración es su favorita y por qué. Es hora de juégalo. Cuando jugamos, primero jugamos al juego y después hacemos preguntas de descubrimiento para que los estudiantes tengan un momento ajá. En el momento ajá también hay una oración y un folleto que explica paso a paso dicha oración palabra por palabra. En esta oración harán pausa para permitir a los niños y niñas escuchar a Dios hablarle a sus corazones. El juego para el compromiso se llama cierto-falso. Es un juego muy simple. Alineen a los niños al centro de la habitación y procedan a decir una frase, no importa que sea cierta o falsa. Algo como, la luna está hecha de queso verde. Ya que eso es falso, los niños deberán correr cuán rápido puedan a la izquierda. Para hacerlo divertido, los dos últimos niños quedarán desclasificados, todos volverán al centro y jugarán de nuevo. Se trata de enfatizar la diferencia entre lo verdadero y lo falso e incitar a los niños y niñas a escucharles realmente cuando digan estas frases. La conexión verdadera en nuestro relato bíblico es que Pedro mintió, no siguió la verdad. Nuestro compromiso de ser discípulos es escuchar la verdad y obedecer esa verdad. Un juego muy divertido para ilustrar este importante principio bíblico. Es hora de nuevo, juégalo. El juego para la dependencia se llama Simón dice, un clásico. Si no conocen este juego, solo realicen la acción si Simón les dice que la realicen. Por ejemplo, Simón dice, pon tus manos en tu cabeza, pon tus manos en tus hombros. Oh oh, Simón no dijo que pusieras las manos en tus hombros. El niño queda afuera si se ponen las manos en los hombros. De nuevo, es un juego muy simple que ilustra una verdad muy importante. En la lección de la dependencia, la conexión verdadera es que nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo quien nos mostrará los planes que tiene para toda nuestra vida. Dios siempre nos va a hablar y es importante que escuchemos y que obedezcamos el plan que tiene Dios para nuestra vida. Eso se llama dependencia. Es hora de juégalo. El juego para la influencia se llama castigo de aquí a allá. Esta es sin dudas una de las lecciones más importantes que enseñará y querrá tomarse el tiempo necesario para comprender el juego. En el juego castigo de aquí a allá, los niños correrán de aquí a allá y volverán. Y ustedes deben averiguar cuánto tiempo les toma a los niños correr. Entonces les explicarán que habrá un castigo si no pueden hacerlo y literalmente les cortarán el tiempo a la mitad. Ustedes quieren que fracasen. Les explicarán que hay un castigo de algo así como 10 flexiones si no pueden correr en el tiempo dicho. Dejen que los niños corran, que las niñas corran, que corran juntos, primero los menores o los mayores. No importa lo que hagan. No deben poder llegar a ese periodo de tiempo. Deben hacerlo suficientes veces para que ellos se cansen. Entonces díganles, niños y niñas, lo siento mucho, pero no terminaron en el tiempo dicho y ahora habrá un castigo. Entonces otro entrenador vendrá y dirá, entrenador, no puede hacer que estos chicos tengan un castigo de flexiones. Miren lo cansados que están. Y entonces les dirá a los niños y niñas, no todos acordamos que habría un castigo si no podían lograrlo. El segundo entrenador entonces les dirá que debido a que él o ella ama tanto a los niños, él o ella tomará el castigo por los niños. Entonces ellos se divertirán mucho contando las flexiones que el entrenador hará por los niños. Entonces estos chicos experimentarán la gracia, experimentarán la oportunidad de la influencia, el poder compartir la gracia de Cristo con los demás en un juego experiencial muy divertido. Y esta también es la lección donde le explicarán a los niños lo que llamamos los movimientos de manos de la creación a Cristo. Y así experimentarán realmente el evangelio. Porque recuerden, Dios creó un mundo perfecto y el pecado rompió ese mundo perfecto. Hacemos los movimientos de manos de la creación a Cristo con los niños para que puedan aprender cómo ser una influencia para sus amigos compartiendo con ellos la gracia de Cristo. Es hora de juégalo. Nuestro juego para el discipulado se llama Atrapadas de Red. Este juego es muy divertido, es muy poderoso. Tanto los líderes como los niños y las niñas saldrán de ahí con su momento ajá, ¿está bien? Así es como funciona. En las atrapadas normales se toca a alguien y él la lleva y corre y toca a alguien más. Las atrapadas de red son diferentes. Tocan a alguien y le toman de la mano, así que la llevan dos jugadores. Los dos jugadores corren y deben tocar a otro jugador y ahora la llevan tres jugadores. Expliquen al principio. Hay un paso a paso en el manual de instrucciones. El juego no termina hasta que todos los niños y niñas estén atrapados en la red. Es una verdad simple pero muy poderosa porque empezarán a hacer la pregunta de ¿cómo es que solo un jugador capturó a todos en el aula? Y aquí está la respuesta. Empecé únicamente con uno. Eso es una lección poderosa sobre el discipulado. A veces nos preguntamos ¿cómo haremos discípulos de todas las naciones? ¿Cómo llegaría toda mi comunidad? Comenzamos con uno. Y mientras continuemos con nuestra fe y obediencia, Dios seguirá creciendo y esa red se hará más y más grande hasta lograr el gran propósito de llegar a cada lengua, cada tribu, cada nación para gloria de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Es hora de Juegalo. La lección de juego para la autoridad se llama Sí, entrenador. Un juego muy simple pondrán a los jugadores en fila a distancia de un brazo el uno del otro. Es importante que estén cerca el uno del otro y se verán frente a frente. Entonces un jugador irá hasta el final o al principio de la fila y correrá al otro lado por el medio de los jugadores. Suena simple ¿verdad? Pero el jugador que corre debe usar una venda que le cubra los ojos. Los jugadores que se encuentran en las filas cuidarán que el jugador que corre esté a salvo hasta llegar al final. El entrenador explicará este juego y por la autoridad del entrenador los jugadores escucharán y entonces experimentarán el éxito y experimentarán el correr con los ojos cerrados a ciegas y darán ese paso de fe porque han escuchado al entrenador. El momento ajá al comprender la verdad bíblica. Cuán importante es escuchar y obedecer a Jesús porque él nos dice que se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Una lección divertida y una forma poderosa de ayudar a los niños y niñas a experimentar la autoridad y obedecer la autoridad de Jesús. Instrucciones para los movimientos de manos de la creación a Cristo. Muy bien, movimientos de manos de la creación a Cristo no son solo una forma simple de compartir el evangelio con los niños y niñas, sino que los niños y niñas aprenderán a compartir el evangelio. Recordamos primero repasar los movimientos y las palabras para que los niños y niñas escuchen y después desafiarles e instarles a repetirlos después de usted y seguir los movimientos de la creación a Cristo. Hagamos eso ahora mismo. En el principio, Dios creó un mundo perfecto, pero el pecado rompió el mundo perfecto de Dios. El pecado merece castigo, la pena de muerte. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a pagar el castigo por todos nuestros pecados. Jesús fue el único hombre perfecto. Jesús vivió. Jesús murió. Jesús fue sepultado. Jesús se levantó de la tumba, niños y niñas. Y porque Jesús pagó el castigo por todos sus pecados, ahora les ofrece un regalo. El regalo de la vida eterna. ¿Quisieran recibir este regalo? Sí. Con fe, Jesús perdona mis pecados. Con fe, Jesús sé mi salvador. Ahora ve y diles a todos las buenas noticias. Esos son los movimientos de manos de la creación a Cristo para los niños. Movimientos simples de adoración para la oración. Para gracia, querido Padre, te agradezco el regalo de tu Salvador y por amarme como tu Hijo. Extiendan sus brazos como una cruz. Amor, ayúdame a amarte y obedecerte, el símbolo clásico del corazón. Misericordia, permíteme servir a los demás como tú me enseñas. Extiendan los brazos hacia afuera como si entregasen un regalo. Arrepentimiento, te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi salvador. La mano izquierda empuja el pecado hacia abajo y luego miren hacia arriba, esperando a ser limpios. Adoración, te adoraré con todo mi corazón. Extiendan los brazos hacia arriba en expresión de adoración. Compromiso, Jesús quiero seguirte como mi Señor. Señor, transfórmame de acuerdo a tu voluntad. Lleven su mano hacia abajo en un movimiento de compromiso de izquierda a derecha. Dependencia, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero conocer tus planes para mí. Las manos hacia arriba como si recibiesen algo y la cabeza hacia abajo en señal de humildad. Influencia, hazme un mensajero de tu gracia, verdad y justicia. Ahora los brazos extendidos hacia los lados como si estuviesen poniendo las manos en los hombros de alguien más. Disipulado, úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador. Una mano señala hacia arriba a Cristo y la otra, la izquierda, invitando a los demás a seguirle. Autoridad, yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Las manos juntas en señal de oración con los meñiques saliendo para mostrar la cruz. Esos son movimientos simples que pueden usar para permitir a los niños y niñas experimentar el compromiso de oración. Y también son movimientos divertidos para añadir a nuestra canción del compromiso de oración. Gracias. 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 Gracias.